10 de la noche, 34 minutos, volvemos donde casi nos fuimos, en Catedral, ya está saliendo el señor de la redención tras realizar la estación de penitencia, José Sánchez, de la cofradía de Santa Cruz. Buenas noches. Vamos a abrir el micrófono ahora, sí. El micrófono, bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Compañeros, abrimos... Es que no, 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 que no se le oía al invitado. Ahora sí. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien. Bueno, las vicisitudes que tuvo, ¿no? Sí, hombre, no sin ciertos momentos delicados, pero bueno, bien. En cuanto a nuestra procesión ayer, bien. ¿Y los momentos en los que los pasaste peor? Bueno, empezando desde el principio, bueno, la incertidumbre de todo el día, bueno, tuvimos reunión en la agrupación al mediodía, todas las cofradías del Jueves Santo, y teníamos unas previsiones, y en función a esas previsiones, pues, nosotros retrasamos la salida, porque tomamos otro camino hacia la tribuna, y los momentos más delicados, pues, bueno, sobre todo, cuando ya en teoría no había previsión de lluvia, ya nos cayó en algunas gotas en la tribuna, a Tarazana, ya también nos cayó otra vez y arreció un poco más, y, y afortunadamente, para nosotros, cuando, cuando el aguacero fue más grande, nos pilló en nuestra hora de la catedral, pero aún así no quita que esos momentos, pues, son delicados, porque es que llovió, llovió ya con cierta intensidad, sobre todo en la Tarazana, cuando estábamos nosotros en la Tarazana, y después, es verdad que pudimos salir de catedral y ya paró de llover. ¿Os planteasteis en algún momento quedaros dentro de la catedral? No, no, porque, bueno, es verdad que cuando estábamos dentro estaba lloviendo bastante, entró Viñero, que además nos pidió que hicimos sitio, que hicimos hueco, y en ese momento estaba lloviendo, pero es verdad que en ese momento las previsiones ya eran buenas, inminentes, y al poco ya también se anunció que Esperanza salía, y es verdad que, bueno, hay que decir que ya la catedral nos dirigió a nosotros para, para indicarnos que podíamos quedarnos sin problemas.